Criterio Noticias, la voz universitaria. Las libertades restringidas por corporativos tecnológicos, la decadencia en estas distopías, digamos, postindustriales. Es decir, en lugar de esa mezcla entre máquina y ser humano, el biopunk plantea, digamos, esos organismos modificados por la biología, especialmente por la ingeniería genética. Suena ciencia ficción, pero les tenemos una noticia, ya no lo es del todo. Para darnos una idea de hasta dónde llega este tema de la manipulación genética, les recomiendo un documental disponible en Netflix que se llama Selección Antinatural, cuya primera escena me impactó bastante y que yo incluso a partir de ahí me puse como a consultar información porque no lo podía creer. Y he notado cómo es de estos casos donde las realidades operan justamente estas narrativas. Por ejemplo, en esta primera etapa aparece un compa sin bata, con cabello largo, solo tiene unos guantes de látex y está en su garage, parece que está ahí arreglando algo, digamos, parecería que en realidad está haciendo carpintería o algo, digamos, en el sentido más tradicional del espacio. Pero no está experimentando. Él declara abiertamente que no acabó ni la preparatoria, que vio en YouTube cómo alterar el código genético y está a punto, lo presuma incluso, de crear un perro que brille en la oscuridad. Está cerca. ¿Cómo es posible que este cuate esté prácticamente jugando con genes sin capacitación científica, sin ninguna formación ética, sin incluso una reflexión por básica que sea del impacto de sus actividades, en este caso lúdicas? ¿No? Porque ese perro sería como mascota para un antro, no sé, digamos, ¿para qué quiere un perro que brille en la oscuridad? Claro. Pues bueno, esto es posible gracias a que esta puerta se abrió a partir de un modelo de edición genética que se llama CRISPR, que permitió enlazar ahora sí que la ciencia ficción con la realidad. En este género de biopunk se describe a los movimientos contraculturales que se desarrollaron durante la revolución biotecnológica, especialmente estamos hablando de la década del 90 hasta el 2000, porque ahí vemos cómo el arte también va anticipándose, ¿no? A partir de esta reacción creativa de los mundos posibles, es decir, convertir nuestros anhelos o miedos en historias, en personajes, en guiones que proyectan esa clonación, manipulación de ADN. Y justamente se adelantó, claro que con mucho más impacto visual y narrativo al debate contemporáneo sobre la mejora de las capacidades humanas. La polémica se ubica en esta frontera, ¿no? Entre curar enfermedades y elegir características de un ser humano. Ya está pasando con estas clínicas, por ejemplo, de bebés de catálogo prácticamente, ¿no? Sí. Donde puedes elegir los rasgos de quién será tu hija o hijo y no se limita a lo físico, que de por sí también es muy cuestionable, porque esto reproduce y ensancha desigualdades a partir de aspectos étnicos, incluso fortalece estas nociones artificiales y subjetivas de una estética, ¿no? Que en realidad es cultural, es más allá de su pertinencia, ¿no? Estamos hablando de una pulsión de un mercado, ¿no? De una industria de la publicidad que ya tiene alcances incluso en la reproducción humana a partir de esta manipulación genética. Es decir, yo creo que tendríamos que estar hablando, discutiendo sobre esto, porque la puerta está abierta y hay también un caso ejemplar ya en términos de salud, el genetista chino He Yanqiu, en 2018 anuncia el nacimiento de dos niñas modificadas con CRISPR para hacerlas resistentes al SIDA, es decir, estos dos embriones, ahora gemelas, no pueden contagiarse al SIDA porque desde el diseño genético ya tienen, digamos, este candado, lo cual generó un gran escándalo. Incluso él está en la cárcel a partir de este experimento muy polémico, muy cuestionable porque fue en esencia ilegal, es decir, lo hizo sin pasar por todos estos filtros, incluso éticos, políticos y es ahí donde yo creo que la ciencia también requiere sus candados, sus contenciones éticas. Para entender mejor la ingeniería genética, platicamos con Juan Carlos Martínez López, él es de la Facultad de Ciencias de la UAMX, quien nos dijo lo siguiente. La ingeniería genética tiene un método que se llama CRISPR, vamos para allá, y lo que se trata es hacer bebés de diseño. ¿Se imaginan a sus futuros hijos diseñarles el color de ojos, qué tan alto van a ser, la capacidad que tengan para adaptarse a ciertas enfermedades o inclusive curar cáncer? Pues ya se puede, esto ya no es ciencia ficción, esto está sucediendo en este momento. La probabilidad de este método es afectar a nivel embrión, quitar esos pedacitos que no nos gustan, podemos empezar con enfermedades. Un gran debate, ¿no? Una vez suelto este conocimiento, la mejora de cualidades humanas está disponible. La gran pregunta es cómo contenerla, porque si bien en la ciencia institucional está restringida, pues estos laboratorios caseros también demuestran que pronto, más allá incluso de los registros oficiales, podrían alterarse embriones para actividades, por ejemplo, deportivas, ¿no? Es decir, darle a un ser mayores capacidades en determinados aspectos de su cuerpo para poder tener un mejor desempeño. También está ahí la posibilidad incluso de mejoras de las competencias intelectuales, lo cual en principio a quien tiene acceso a ese conocimiento y a partir de ahí cómo pueden ensanchar también estas desigualdades, ¿no? Porque desde luego que alguien con más competencias, una mayor capacidad de retención de información, pues puede competir, por ejemplo, por espacios en universidades de prestigio, y esto desde luego pues va también generando estos problemas sociales. En el texto, La invasión de los biopiratas, esto en la sección Ciencia Recreativa del País, Javier San Pedro concluye un análisis en este sentido con el siguiente cuestionamiento. Si nunca se ha podido poner un policía en cada laboratorio, pues imagínense ahora poner uno en cada garage, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de esta hipótesis del biopunk aterrizado en la realidad. Incluso este científico y periodista español le dedica un artículo que compartiremos en el Twitter de Criterio sobre biopiratas a los que describe como personas absortas en esta utopía futurista de una humanidad mejorada y dispuestos a implantarse cualquier cosa en su propio cuerpo. No son personajes de anime, no son personajes de cómico, de videojuegos, son biopiratas auténticos en búsqueda de potencializar esos organismos mediante estos recursos genéticos cada vez más disponibles. Es decir, prácticamente nos alcanzaron, ¿no? Estos guiones, estas narrativas. Y hoy está ahí disponible y es un tema que creo que todos deberíamos tomar en cuenta y desde luego estar ahí en el debate contemporáneo porque es uno de los accesos que nos ha dado la ciencia y la tecnología pero también debemos desde luego analizar sus consecuencias. Sí, fíjate, ahorita que lo comentabas, todo el tema me hacía sentido con varios animes que he visto, ¿no? Que solamente eran, pues sí, animes, pero cada vez está más presente en la realidad y es parte de esta revolución biotecnológica que puede tener de alguna manera beneficios como poder a condiciones del clima pero que también, como bien lo has comentado Memo, puede desencadenar desigualdades sociales que si bien ya están presentes, las puede acrecentar y esto, por supuesto, va a representar un gran problema. Así que me parece importante poner el tema sobre la mesa como bien lo habías comentado al principio, algo que quizá habíamos visto solamente en la ciencia ficción, en películas, en series, en televisión, ahora está presente en nuestra realidad y sobre todo poner énfasis en esta parte de las clínicas, ¿no? los laboratorios que pueden también convertirse en un, digamos, como en un cierto mercado negro, ¿no? y que puede también tener repercusiones no éticas para la población. Sí, desde luego apunta muy lejos en términos de ciencia ficción. Hay quienes anticipan que esta ingeniería genética nos permitirá, por ejemplo, vivir con un poco de menos oxígeno, es decir, en la lógica de que podría modificarse el organismo para estar en otros planetas o ahora que estamos justo viendo cómo en la luna ya se está investigando y con efectos positivos estos experimentos para poder ya volverla a un centro de producción agrícola, pues claro que también apunta hacia allá, es decir, podríamos ir modificando las capacidades de los organismos para poder adaptarse a otros entornos y desde luego que esto ya nos arroja muy lejos en términos también de la imaginación, ¿no? es decir, ya parece que hacia donde apuntemos hay posibilidades científicas pero esto creo que tenemos que verlo en principio con mucha responsabilidad porque a veces se pierden de vista en estos sesgos las implicaciones, ¿no? en este caso, insisto, pues lo que tiene que ver con reproducciones, por ejemplo, estéticas muy subjetivas que no pueden justificarse desde una lógica incluso científica es decir, se valoran más en virtud de aspectos de una industria y desde luego pues eso va generando efectos sociales también muy nocivos que desde luego pues tendríamos que contener o por lo menos debatir, ¿no? ampliamente como sociedad pues ahí es el tema, el Biopong está muy interesante para que también puedan revisar más información al respecto Memo, muchísimas gracias nos escuchamos mañana miércoles así es, muy buen día buenos días Criterio Criterio